¿Qué fue lo que ocurrió en el incendio del Persa? Recordemos, se perdieron los lugares en los que trabajaban cerca de 300 familias. Bueno, apareció un video que puede ser decisivo porque es material que grababa todo lo que ocurría durante la madrugada. Al menos puede definir en qué momento comenzaron las llamas y quizás, según entiende la Fiscalía, también determinar cuál fue el causante del siniestro. No es la única vía de investigación que está abierta porque además están queriendo dar nuevamente con el sereno. El sereno tendría que saber qué fue lo que ocurrió o al menos brindar más detalles. Y por último, lo que agregan los investigadores es que se está tratando de dar con una vendedora de café que suele trabajar desde esa hora, desde las 3 o 4 de la mañana en el lugar y que puede llegar a haber visto. No está confirmado, pero al menos quieren poder indagar qué sabe ella si es que en definitiva sabe algo. Detalles que dejaba esta mañana el fiscal de la causa, Juan Ticelli, en diálogo con nuestros compañeros de Ola Mendoza. Se logró el secuestro de una videofirmación interna de la feria persa a través del personal de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza. Entonces, podría observarse parte, todo parte del inicio del foco de incendio. Esta videofirmación fue solicitada por el perito para tenerla en cuenta. Efectivamente, esto fue a su disposición y a la fecha no hay una conclusión definitiva sobre la causa del incendio. Lo que sí se nos adelantó es que se descarta el incendio intencional, que es una de las primeras labores del perito, y la otra cuestión es que el inicio de las llamas estaría relacionado con un problema de perfecto eléctrico, que podría tener relación con equipos de aire acondicionado que están instalados en ese lugar. Esto lo infiere, lo infiere el perito a partir del lugar que ellos observaron, donde se observa mayor intenso por los daños causados. Todos estos avances son una parte de la historia. La otra es saber qué ocurrirá con todas esas familias que necesitan trabajar, que están pidiendo volver a hacerlo en un predio que está muy cercano, que está ubicado en Calle Godicruz. Está del otro lado Lorenzo Nieva, que es el director de, mejor dicho, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital y que ha tenido la deferencia de atendernos. Lorenzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Julián Imasio lo saluda. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por recibirnos y por este rato. ¿Ha habido algún tipo de avance con la posibilidad de ir a ese lugar de Calle Godicruz? Bueno, esta mañana comentaba un poco a algunos colegas que, primero tenemos una mesa de diálogo constituida con ellos, con los feriantes, en donde mantenemos todo este tipo de avances que se refieren en prioridad a número uno, obviamente el lugar físico. Los avances son que tuvimos reuniones con los... Ellos primero quieren un lugar, yo siempre digo, en la zona de incumbencia, que es la zona de los persas, General Pajas de España. No quieren salir de esa zona. No moverse de esas cuadras. Exactamente. Eso restringe mucho lo que es la disponibilidad de lugares físicos. Obviamente, porque estamos hablando de un espacio de 1.000 a 1.300 metros cuadrados. Claro. Entonces, en particular hemos tenido conversaciones, y el municipio no dispone de un lugar físico de esa característica en ese lugar. Con lo cual, la única que nos queda es charlar con los que son propietarios de inmuebles de similares características, que obviamente estamos hablando de privados. Hemos mantenido reuniones con ellos, con los privados. El compromiso del Intendente ante los feriantes fue acompañar este proceso y acercar partes, obviamente, que no sea que ellos por su cuenta estén solo buscando. Los privados, en principio, estarían en el espacio al que usted se refiere. Concretamente, tuvimos reunión con el apoderado, porque el propietario no está en Mendoza en este momento. Está en España, ¿no? No, casualidad está en Buenos Aires. Ah, bien. Nos habían hablado de España, de un viaje, por eso le preguntaba. Sí, no, está en Buenos Aires. Hablamos con el apoderado, vamos a ver la posibilidad de si puede viajar a Mendoza. Eso ya no escapa a nuestro alcance, pero si no, por lo menos mantener una reunión por teléfono con el propietario. En los términos del apoderado, expresó, obviamente, poder avanzar con el... que, por supuesto, estaba dispuesto a recibir a la gente. Habrá que, en algún momento, acercar las partes y ver si también hay una relación contractual, como la misma que ellos tenían con el privado en el que estaban, digamos. Director, eso le quería preguntar. La relación contractual, o por lo menos los montos, ¿se tiene una cifra más o menos determinada de cuánto pueden pagar de alquiler? No, porque en principio, ¿cuál es el tema? Que, más allá de que vamos a intentar que esa mesa suceda la semana que viene, ese acercamiento, hay algunas obras que tiene que terminar el propietario del lugar. Entonces, también estamos trabajando desde horas privadas y con el privado a ver bien detalladamente qué es lo que falta, cuánto tiempo llevaría, para también hablar de tiempo certero. Es importante en estos momentos hablar, y más con los feriantes de nosotros en la mesa, de realmente cuánto tiempo, en cuánto tiempo ellos podrían hacer un supuesto ingreso. Entonces, hay como prioridades en... ¿Y qué tiempo se manejan? Mirá, estamos hablando de 36 horas del siniestro. En esta conversación, en donde hemos hecho un punteo en papel, ni siquiera hemos podido establecer plazos de más, pueden ser entre 30 y 60 días. Bien. O sea, por estas obras que tienen que hacer, ¿qué serían cuáles, por ejemplo? Y falta todo lo que es la acutización de los... la insonorización de los containers y toda una obra eléctrica para conectar los containers. Bien. Entonces, con este antecedente no podemos nosotros... Lo que lleve, lleve ese tiempo. Entonces, por supuesto, podemos poner a predisposición del municipio, trabajar con el privado, pero todo eso es a costa del privado, lo paga el privado toda esa obra. Entonces, bueno, también hay que ver esa disposición que tiene él para efectuar la obra. Director, le hago las últimas dos y le agradecemos nuevamente este instante que nos ha dedicado. Además de este privado, ¿con cuántos más se han reunido? Para ver una posibilidad... que tiene... Con uno más, pero que en principio tampoco sería de tan interés porque el que existió una vez en Calle Mitre, donde se funcionaba un metro, que es la calle Mitre, entre Las Heras y General Paz. Claro. Lo ubica. Tuvimos reunión con él. Él también estaría en predisposición para alquilar el lugar. Pero bueno, lo alquilaría no a cada uno de los feriantes, sino más bien requiere que estén órganos. Por eso nosotros siempre hablamos con ellos la formación de una asociación, algo para que nos nuclee, o una administración como tenía. Que hoy no lo tienen, claro. Que hoy no lo tienen. Y la última, ¿se había hablado de algunas relaciones o algún pedido al Ministerio de Economía de la provincia para que bajara o una suma o un crédito a tasa blanda? ¿Qué se sabe de eso? No, estamos avanzados. Eso también es algo importante para ellos porque les permitiría hacerse hoy el capital de trabajo que independientemente de no tener lugar en la inmediatez podrían ellos efectuar algún tipo de venta que les permitiría ingresos para ellos. Pero no hay avances. No, sí, sí. He tenido reuniones yo con el subsecretario de Industria de la provincia. Las líneas que están vigentes son las mismas líneas de apoyo, por ejemplo, a los productores que se pueden efectuar a través de Mendoza Fiduosuaria. Así que la semana que viene o el viernes vamos a tener una reunión también con feriantes y con el Ministerio de Economía para ver que les expliquen cómo es el acceso a estas líneas, cómo son los plazos y demás, porque eso también es interés de ellos porque desconocen bien la temática. Así que vamos a ir informando para que ellos tomen decisiones también quién quiere presentarse y quién no. Director, muy amable por atendernos. Que tenga buenas tardes. Gracias. Hasta luego.